Bueno, siendo muy cumplidos con las actividades de la asociación, les damos la bienvenida a todas las personas que se están conectando y nos acompañan en esta nueva actividad. Bueno, los ingenieros que nos acompañan frecuentemente y por primera vez, bienvenidos. En esta oportunidad tenemos la conferencia de oportunidades de empleo para ingenieros en la industria del software, organizada por la Asociación Colombiana de Ingenieros Hacienda y con el apoyo del ingeniero Felipe González. Gracias. Ingeniero Felipe, bienvenido. ¿Nos escucha ahí? Hola Manuel, sí, los escucho perfectamente. ¿Cómo están? Muy bien, ingeniero. Gracias por aceptar esta invitación. Bueno, el día de hoy entonces el ingeniero Felipe nos va a estar acompañando, nos brindará una breve presentación de su perfil profesional y nos guiará durante esta charla. Recuerden que en el chat pueden ir registrando sus dudas o comentarios para exponerlas al final de la actividad. Antes de dar inicio, nos complace invitarlos a aprovechar de uno de los beneficios exclusivos que ofrece la asociación a sus afiliados. Se trata de nuestra plataforma SIL, la que vemos en pantalla. Este espacio proporciona una valiosa conexión entre las empresas y los miembros de la asociación, permitiéndoles publicar ofertas de empleo y explorar oportunidades laborales en el campo de la ingeniería a nivel nacional e internacional. Si desean obtener mayor información, los invitamos a visitar nuestro portal web www.ascien.org, dirigiéndose a la sección Servicios al Ingeniero y hacer clic en el botón de Centro de Información Laboral. En este momento también les compartimos en el chat el enlace de esta actividad para que lo puedan compartir con sus contactos, colegas y personas interesadas. Bueno, sin más preámbulo, Ingeniero Felipe, bienvenido y podemos iniciar cuando crea conveniente. Bueno, muchísimas gracias, Manuel, por la presentación, el ingreso a esta charla. ¿Me confirman, por favor, si están viendo mi pantalla? Ya un momento, Ingeniero. Ya, perfecto. Ahí ya lo tenemos en pantalla. Continúe, por favor. Bueno, gracias. Bueno, pues bienvenidos a todos a esta charla sobre oportunidades de empleabilidad en software para ingenieros. Mi nombre es Felipe González, soy ingeniero multimedia de la Universidad Militar Nueva Granada. He trabajado en el mundo digital por más de 10 años y actualmente trabajo en una compañía multinacional que ofrece servicios de consultoría, desarrollo y diseño. En esta compañía trabajo como gerente de tecnología. Bien, tenemos esta agenda. Voy a hablar indudablemente de inteligencia artificial. Creo que es un tema que levanta muchas preguntas y también miedos. Así que quiero como abordar un poquito el tema de la inteligencia artificial. Lo segundo es la importancia de tener unas buenas habilidades blandas dentro de los perfiles. Y al final hablaré un poco sobre las tendencias y digamos que la forma en como veo que se está moviendo todo el tema profesional. Bien, arranquemos entonces con el rol de la inteligencia artificial en el desarrollo de software. Pero antes quisiera hacer una pequeña o una breve introducción sobre lo que es la inteligencia artificial. De forma que podamos entender un poco hacia dónde va y en qué momento estamos en este tema de esta revolución. Por ejemplo, que no es un tema nuevo. El tema de la inteligencia artificial lleva más de 30 años en desarrollo. Pero solo hasta hace poco, a partir más o menos del 2018, más o menos, que salió un lenguaje que es GPT-4. Ese modelo, digamos que hizo que se disparara todo este tema. Y a partir del 2018 comenzamos a tener una mayor inversión en todo este tema de inteligencia artificial. Haciendo pues el estado del arte en el que estamos ahorita y es inteligencia que nos puede oír, nos puede ver y también pues nos puede hablar. Bueno, pero ¿qué es la inteligencia artificial? Básicamente y lo más simple es decir que es la forma en como los sistemas pueden realizar tareas de un humano. En el momento en el que comienza a imitar las mismas comportamientos que tiene un humano, se le puede dominar que es inteligencia artificial. Pero hay un hype. En este momento estamos teniendo bastante información de todo lado sobre el tema de inteligencia artificial. Y definitivamente esto es una revolución disruptiva, es decir, una revolución que de alguna forma va a cambiar la forma en como nosotros vivimos nuestras vidas. Transformando en los trabajos, transformando cómo nos comunicamos con los demás. Entonces por eso es que hay bastante hype. Como les dije, empezó entre 2018 y 2019, salió un modelo llamado GPT-2, que es un modelo unimodal, que recibía texto y entregaba texto. Y a partir de ese modelo comenzamos a ver esta explosión. Este tipo de inteligencia artificial o este modelo que fue entrenado con OpenAI, que es la empresa que está detrás de todo, es un modelo generativo. Es decir, es un modelo que a partir de un prompt o una instrucción nos entrega otro texto o un output de lo que les estoy preguntando, lo que les estoy pidiendo. Generando todo un texto bastante coherente y a partir de ahí es donde comenzamos a tener mayor, digamos que explosión con todo este tema. Hay dos formas, digamos que hay dos vertientes o dos diferentes modelos de inteligencia artificial generativa. Unos son los que son unimodal, es decir, que reciben un solo tipo de fuente y entregan un tipo de fuente y los que son multimodal. A la fecha a hoy tenemos el más reconocido de todos, es el ChatGPT. ChatGPT por debajo tiene un modelo que es GPT-4O, que salió hace unos tres meses, si no me falla la memoria. Y con este modelo de inteligencia artificial podemos enviar diferentes tipos de fuentes, no solamente texto, sino que también podemos mandarle una imagen. Y él nos puede entender, es decir, puede ver esas imágenes, también le podríamos mandar audio, todavía no se ha habilitado ese feature dentro de ChatGPT, pero seguramente el modelo GPT-4O, que es el que está detrás de ChatGPT, lo va a permitir recibir y lo va a entender. Todo esto ocurre porque estos modelos de lenguaje han sido entrenados con información, con toneladas de información. Esa información viene de diferentes fuentes, al final pues se necesitan unas máquinas súper grandes para que el tema evolucione. Y en la medida que tenemos mayor capacidad de hardware para poder mover esos entrenamientos, pues vamos a tener unas inteligencias artificiales mucho más sobresalientes o más cercanas a lo que un humano podría ser. Entonces hablemos un poquito de la evolución y como les comenté antes, tenemos las unimodales y las multimodales. Aquí en este timeline podemos ver en la parte superior los unimodales y los diferentes tipos de lenguajes o modelos que han ido apareciendo durante el tiempo. Y en la parte inferior también tenemos los multimodales. Aquí hay unos súper conocidos como son GPT, BART, también tenemos debajo en la parte visual, tenemos a Dalí. Incluso aquí ya no se alcanza a ver, pero para este año salió uno que es Zora, que genera video a través de un prompt. Es decir, escribo lo que yo quiero que me genere y me puede poner unos videos bastante interesantes. A la fecha, y para seguir con el tema de OpenAI, para el tema unimodal tenemos a GPT-4 y para la parte multimodal tenemos a GPT-4O, que es OVNI. Ese es multimodal. Bueno, a raíz de todos estos avances tecnológicos, definitivamente hemos encontrado que ha habido una explosión de aplicaciones. Hemos tenido cualquier cantidad de aplicaciones para diseño, para asistentes de correos electrónicos, también tenemos asistentes para codificación, tenemos asistentes para traducciones, para sacar, entender lo que una página web nos está diciendo. Es decir, tenemos bastantes aplicaciones en el mercado y todavía no se ha logrado consolidar del todo estas aplicaciones. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si vamos y miramos cuáles son las aplicaciones de Ofimática que actualmente en el mercado destacan, podría uno decir, ok, estamos con Office, que sería como uno importante, y quizás el de Google, que es el Google Workspace, donde uno puede entrar y pues es lo mismo que tenemos con Microsoft Office. Digamos, digamos, para los más adentrados, digamos, al Open Source, pues también tenemos LibreOffice, OpenOffice, hay bastantes más, pero realmente no son muy conocidos. Eso mismo pienso que va a pasar con todas estas aplicaciones. En la medida que vaya, vamos avanzando, algunas se van a ir destacando más que otras. Y en algún punto tendremos ya como las definitivas y las que ocupan y tienen como todo lo que necesitamos, según pues es donde trabajemos, ¿no? Si eres un diseñador gráfico, seguramente te funcionaría. Si eres un desarrollador, pues también te podría funcionar GitHub Copilot, que es uno también que está por ahí en la industria. Bueno, me gustaría revisar un par de herramientas con inteligencia artificial que actualmente utilizo yo en mi vida diaria. Y digamos que nos hace la vida mucho más simple. Cursor es un editor de texto para los que programan o para los que tienen conocimiento sobre todo este tema de programación. Es un editor que fue construido para ser utilizado con inteligencia artificial. Así que tú tienes en este programa un asistente. Un asistente al cual le puedes preguntar por medio de un chat lo que quieres hacer y él automáticamente va a ir y va a ir haciendo lo que tú le digas. Entonces, he visto un par de videos y he estado como investigando un poco al tema y me he dado cuenta que incluso no podría, a base de hablar con chat, con el chat que nos ofrece la herramienta, construir todo el código. Y lo más chévere aún es que nos permite utilizar la misma base de código que tenemos. Si tenemos un proyecto con 100 archivos, igual los va a leer y a partir de ese contexto va a generarnos unas respuestas más acercadas a lo que necesitamos. Nos sirve para buscar bugs, para refactorizar, para crear test unitarios, incluso para preguntarles sobre cómo abordar algún tema. También nos va a contestar de forma muy eficiente. Entonces, esta es una herramienta que me parece importante que la conozcan. Otra herramienta que también dentro de la inteligencia artificial ha estado destacando bastante es un navegador que se llama ARC. Este navegador también tiene inteligencia artificial, pero no es un chat. No es que yo le doy clic a un botoncito y me sale un chat y yo le pregunto. No, este realmente está como conectado con lo que hace. Ahí pueden darse cuenta en la imagen que se está proyectando, cómo me permite preguntarles sobre una página que estoy visitando, cómo me puede al momento de descargar un archivo, renombrarme el archivo, cómo también me da un sumario, un pequeño resumen, solamente compararme encima del link. Y pues definitivamente esto nos ayuda bastante en todo nuestro proceso de búsqueda de información. También es muy interesante. Funciona en Windows y también en Mac. Estoy un poquito más metido en el tema del desarrollo. La gran mayoría de los desarrolladores tienen que utilizar mucho la consola. Así que aquí hay otra alternativa muy interesante. Se llama WARP y también tiene inteligencia artificial. En la cual tú puedes correr un comando y si algo falla te puede decir, ok, quiero preguntar a la inteligencia artificial, ¿cómo lo resuelvo? ¿Cómo lo arreglo? También tiene un chat y bueno, digamos que sigue la misma filosofía de que va a ser como un acompañamiento sobre todo lo que nosotros estamos haciendo en el día a día. Estas son como unas herramientas que puedo destacar. Hay muchísimas más. Quizás Visual Studio Code, que es bastante conocido por todos. Y GitHub Copilot, que también se puede utilizar. Hay que pagar, pero se puede utilizar. De la misma forma que se utilizar Cursor. Entonces, digamos que estos son un par de ejemplos que uno puede encontrar en la industria. Y hay muchísimos más. Es decir, cuando uno tiene una inteligencia artificial que lo asiste en el día a día, el trabajo se vuelve mucho más eficiente, incluso mucho más de calidad. Solo que hay que saberlo utilizar. Hay que saber cómo preguntarle. Hay que saber cómo llegar a esa información específica que necesitamos. Siempre desde lo más macro y luego ir hacia lo más micro. Es la forma en como uno debería estar trabajando con estos asistentes. Siguiendo adelante con nuestra charla, ya para la segunda parte de la agenda, tenemos la importancia de las soft skills. Entonces, aquí me quiero detener un poco porque algo que sí está haciendo la inteligencia artificial en la industria es que el trabajo rutinario o el trabajo que es de, digamos que se puede generalizar. Es decir, que no necesita de supervisión. Lo podría uno estar haciendo con inteligencia artificial. Me explico. Por ejemplo, si yo quisiera crear una documentación sobre una base de código sobre una aplicación, podría yo delegarle eso a la inteligencia artificial. Sencillamente le paso la base de conocimiento, el código, y él se encargaría de generar esa documentación. Entonces, hay unas cosas como esa, como la de generar test unitarios, como la de incluso codificar, pedirle que haga cierta cantidad de acciones sobre una base de código. Eso también se puede delegar hacia una inteligencia artificial. Entonces, aquí es donde comienza a cobrar mayor vida el tener unas muy buenas habilidades blandas. Porque en la medida que va a pasar el tiempo, y esto ya es una visión mía sobre este tema de inteligencia artificial y cómo nos está afectando, es que las habilidades que son fáciles de aprender y que son, digamos, ciencias exactas, son más fáciles de delegar. Y las que no lo son, serían las actividades que realmente sería más difícil de que una inteligencia artificial nos asista. En ese caso, hablo aquí de un par. Entonces, tengo la comunicación efectiva. Pues, en toda organización se trabaja en equipo, se trabaja con diferentes personas de diferentes perfiles, con diferentes cargos. Y la comunicación se vuelve algo demasiado crítico. Si un gerente, un CEO, no sabe comunicar una idea hacia todo su equipo, hacia las personas que trabajan con él, pues, sencillamente su idea no va a funcionar. Y lo mismo pasaría si desde abajo ven que algo está sucediendo sobre la compañía y no le ponen cuidado o no hay, digamos, como una escucha activa sobre lo que se le está pidiendo o solicitando, pues, tampoco habría una buena comunicación. Entonces, la comunicación efectiva no solamente es dar, sino que también es recibir información. Ya sea una instrucción o un feedback, es responsabilidad del emisor como del receptor tener claro lo que se está comunicando. Y si no, pues, igual preguntar. Recuerden que las preguntas nunca son malas. Por más tontas que sean, no importa. En una organización, lo que debe quedar es que todo debe estar claro. Todo debe ser súper claro para que pueda salir adelante lo que se está solicitando. Y, bueno, seguimos con el trabajo en equipo y colaboración. El equipo, pues, va muy de la mano con lo anterior. Hay que verlo más o menos como un equipo de fútbol o así es como me gusta verlo a mí. Todos tienen unos roles, todos tienen una posición que deben jugar. Pero si alguno de ese equipo no va al mismo ritmo de los demás, seguramente va a afectar el resultado final. que al final, pues, en un equipo de fútbol sería nuestro, o en un juego más bien de fútbol, sería un gol. Y si nueve de las personas que están corriendo corren bien, pero dos están ahí como no moviéndose muy bien, pues, seguramente no va a ir muy bien en el objetivo y no vamos a llegar a la meta, que sería el gol. Lo mismo pasa en las organizaciones. En las organizaciones, va sencillamente a la velocidad más lento y por tal razón hay que trabajar en equipo, hay que entender qué debilidades y fortalezas tenemos entre todos y en conjunto lograr sacar adelante todo el trabajo. El tema de liderazgo es bastante importante. Yo creo que con este tema de la inteligencia artificial puede que no estemos liderando más personas, pero sí vamos a liderar inteligencias artificiales o agentes que yo pueda hacerlos trabajar en conjunto y tendría que saber cómo los tengo que poner a que trabajen juntos. En caso de que de pronto seamos los desarrolladores, ya para personas que trabajan en otro tipo de cargos, pues, el liderazgo es súper clave. Y pienso que es algo de lo más difícil para aquellos que estamos trabajando y tenemos una fuerte formación técnica. Algunos seguramente tendrán miedo o no les gusta hablar en público o quizás sencillamente quieren hacer su trabajo y no saber de los demás. pero definitivamente el liderazgo es súper clave para que una organización crezca y digamos que ese es un skill que todas las compañías están buscando porque siempre quieren tener o un archivo o tener ¿cómo se puede decir en español? responsabilidad o accountability sobre el trabajo que debe sacar. Si no hay liderazgo pues sencillamente todos estamos andando para diferentes lugares y no vamos a llegar a ningún lado. Como compañía igual es una unión de diferentes personas que requieren pues de tener unos criterios claros y que desde el más alto cargo que es el gerente o el CEO se debe poder mandar hacia abajo toda esa información y tener alineación entre todos que hacen parte de la organización. Entonces es importante si tú eres una persona que está hasta ahora entrando a trabajar o piensas entrar a trabajar en este sector principalmente pues seguramente vas a tener que dar alguna mentoría a alguien nuevo que también vaya a entrar o por qué no manejar gente es importante y cada vez va a ser más fácil reemplazarle estas habilidades estas habilidades duras o ciencias exactas por la inteligencia artificial y la parte de habilidades blandas serán las que van a entrar a destacarnos como diferentes personas de la organización. Por último la resolución de problemas y adaptabilidad. Creo que esto es muy obvio dentro de las organizaciones siempre hay cosas que resolver si eres una persona que maneja a otras personas pues seguramente surgirán uno que otro inconveniente discusión que no está de acuerdo lo importante al final es siempre tomar decisiones con contexto y comunicarlas con contexto que no se vaya a ver como como que fue por gusto de alguien más sino que realmente hubo un análisis detrás de una decisión. Entonces la resolución de problemas se vuelve súper clave y la adaptabilidad en este mundo de la inteligencia artificial y en el mundo de ingeniería de software pues también. Este es un o sea este sector de trabajar en tech o en tecnología quiere que nos tengamos que adaptar todo el tiempo bien sea que salga una nueva una nueva herramienta o un nuevo lenguaje o una nueva inteligencia artificial porque no pues tenemos que adaptarnos tenemos que tener la capacidad de poderla utilizar para que nos ayude a resolver problemas y ser más competitivos frente a otras personas. Bueno dentro del panorama de oportunidades profesionales quiero mostrar aquí un par de gráficas que me parecen muy interesantes y es pues la inversión privada está creciendo o ha venido a la alza como ven esta gráfica es del 2022 sin embargo se puede notar cómo ha crecido la inversión del sector privado en todo el tema de inteligencia artificial y sin lugar a dudas todo esto está ocurriendo es porque se ve un gran potencial en esta parte todavía no hay muy claro cómo hacia dónde va como que hay demasiada información pero pues el que primero el que primero se arrodilla primero se confiesa hace poco también vi cómo envidió una empresa que gradualmente iba creciendo este año definitivamente llegó al mismo lugar de las empresas más valoradas del mundo junto con Microsoft y Apple y todo fue por una decisión de apostar a la inteligencia artificial ellos son los que están creando el hardware de estas tarjetas gráficas que permiten entrenar modelos de inteligencia artificial de forma eficiente y en el último año crearon una nueva tecnología que se llama Blackwell que definitivamente cambia un poco el panorama porque permite entrenar mucho más rápido modelos de lenguaje generativo entonces ahí la tenemos ahí hay una gran inversión y seguramente es la más alta dentro de dentro de lo que llevamos del año bueno pues esto es una revolución y digamos que el tema de la inteligencia artificial creo que lo he dicho muchas veces pero lo repito y me parece que es clave es un cambio es un es una revolución como lo fue el internet hace unos años que va a cambiar la forma en como todos trabajamos y operamos seguramente hay miedo sobre que se van a acabar algunos empleos o que no sabemos como como debería moverse el tema pero hay que estar atentos y también hay que estar muy sujetos a la adaptabilidad para que podamos entrar al mercado y seguir creciendo con él y pues sin lugar a dudas hay más dinero y donde hay más dinero hay más trabajo así que sin nada de equivocarme la industria de desarrollo de software es el mercado con unas oportunidades interesantes a nivel de empleabilidad otro que me parecería interesante que miráramos acá esto es una un chart una gráfica del 2022 al 2032 donde podemos ver cuáles son como las demandas que se están teniendo por década o en la década más bien de tipos de empleo ahí tenemos el tema de 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 la salud ahí tenemos a la salud bastante y bastante necesidades por ese tema pero de segundas estamos con desarrollos de software es decir desarrolladores que puedan estar ahí apoyando a todo este tema la inteligencia artificial y que seguramente esto es una proyección va a seguir creciendo dependiendo de cómo se mueva el mercado me parece también muy muy claro aquí también les puedo mostrar esta es una esta es una una gráfica que nos entrega github que para el 2023 tuvimos este top de lenguajes de programación javascript pues al ser un lenguaje que puedo utilizar tanto en el lado del cliente como en el lado del servidor pues es como me ha apetecido porque puede uno comunicarse con el mismo lenguaje en las dos en las dos caras de la moneda sin embargo quiero centrarme un poquito en python python realmente está está siendo muy utilizado tiene un ecosistema muy interesante una comunidad también muy grande la curva de aprendizaje es baja y se usa bastante con inteligencia artificial los demás también pueden utilizarse obviamente pero python por característica tiene sus mejores librerías y si uno va y mira de pronto algunos laboratorios que se hacen utilizando modelos de lenguaje generativo open source nos vamos a dar cuenta que seguramente tienen a python en algún lado para todo su 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 procesamiento o su interacción con este lenguaje así que python puede ser un buen lenguaje si quieren empezar a desarrollar o quieren meterse en esta industria como desarrolladores puede ser una muy buena estrategia también pues aparte de todo este tema de desarrollo pues existen otros perfiles existen perfiles como product managers como como cubas que quizás no lo he puesto por aquí pero igual también hay personas que pueden hacer testing sobre lo que se está desarrollando o manejar esos proyectos ellos también tienen una gran cabida sobre todo este tema sé que me estoy enfocando un poquito más en el tema de desarrollo pero también tienen una gran cabida y son muy indispensables por último quiero dar unas estrategias que para mí son claves a la hora de conseguir empleo y creo que a veces se vuelve un poco difícil pero realmente es muy simple y es tener una buena hoja de vida la hoja de vida en mi caso para cuando yo estoy revisando las hojas de vida de las personas que quieren entrar a trabajar con nosotros que debe ser de una sola hoja debe ser de una sola hoja debe tener una descripción súper corta debe ser algo muy concreto aquí nosotros no valoramos la cantidad de páginas que puede llegar a tener una hoja de vida sino lo conciso y lo bien enfocada que esté hacia el cargo que está aplicando entonces cuando estén construyendo una hoja de vida siempre construyela pensando hacia qué cargo voy a aplicar voy a poner un ejemplo si quiero aplicar como como un PM pues tengo que poner ahí cuál ha sido mi experiencia como PM así yo haya sido desarrollado no tiene nada que ver decir que aprendí o trabajé en en Java porque pues no va a agregar ningún valor para el cargo al que va a aplicar quizás eso se puede definir más en una entrevista pero en la hoja de vida que es donde uno de entrada tiene que destacar y resaltar no lo dejaría ahí hablaría solamente de lo que se necesita para el cargo al que estoy aplicando lo mismo para en temas de trabajo y en temas de referencias educativas también es importante ser lo más concisos y concretos posibles algo que no pasa mucho que no pasa mucho aquí en Colombia pero que sí he visto en otros países es que no se están poniendo los logros o qué desafíos ha tenido durante su experiencia laboral eso es importante también ponerlo porque nos puede dar nos puede dar una idea a los que estamos revisando las hojas de vida de esa persona a qué se ha expuesto puede que de pronto haya sido no sé un logro que se ganó el curso de programación o un hackathon o algo así por el estilo es importante ponerlo ahí para que sepa uno como empleador que a esa persona le gustan los retos los bueno la parte del portafolio me parece que es algo interesante que siempre debe tener en Colombia casi no se pone en caso de desarrolladores no hay no ponen un github no ponen un github un lugar en donde yo pueda ir y mirar y corroborar su experiencia a nivel de desarrollo mismo puede pasar con alguien que trabaje en diseño quiero ver su portafolio quiero ver qué ha hecho entonces aquellas hojas de vida que tengan esa información seguramente van a ser validadas y van a destacar más sobre otras otro tema indudable es el tema de la marca personal en la marca personal es es súper clave LinkedIn LinkedIn es la plataforma de empleo por excelencia la plataforma social allí al igual que con la hoja de vida hay que también enfocar hacia dónde queremos cómo queremos presentarnos también hay que tener cuidado qué es lo que queremos poner ahí en cuanto a certificaciones en cuanto a estudios en cuanto en dónde he trabajado es importante siempre tener presente eso también tener una página web personal es súper importante ya que aquí puede uno también poner información de contacto junto quizás porque no un blog en donde yo pueda hablar de diferentes temas sobre cosas que me han pasado pueden ser técnicos o no lo importante es que hay contenido y también las personas que están evaluando nuestro perfil pues van a poder ver con qué criterio es que la persona digamos entiende la vida de alguna forma viendo esas publicaciones entonces es bueno tener una página web personal y el portafolio vuelvo y lo pongo acá el portafolio ojalá sea público que yo pueda entrar a cualquier lugar y ver qué es lo que ha hecho esa persona y por qué no vincularlo con la página web personal y así pues tener un perfil mucho más claro de lo que es esa persona y lo que es capaz de hacer otra parte son los reclutadores o las plataformas de empleo los reclutadores digamos que tienen algo bueno y tienen algo malo lo bueno es pues que van a ayudar a filtrar o ya tienen diferentes empresas que le han pedido que quieren ciertos perfiles y ellos sencillamente pues les ayudan a buscar esas entrevistas para que ustedes puedan conseguir trabajo rápidamente sin embargo tiene una parte mala la parte mala es que pues vas a tener que competir con un montón más de personas y es indiscutible que debes tener una una hoja de vida digamos resaltable ¿no? o sea quizás estas estas reclutadoras lo que buscan es rápidamente que le contraten a las personas que están refiriendo para ellos también sacar una parte de una porción o una plata ese es el modelo de negocio de ellos así que si queremos irnos por reclutadores hay que tener un muy buen perfil para que ellos nos logren conectar con esas empresas que nos pueden dar trabajo bueno entonces aquí un par de conclusiones la industria de la tecnología es una industria retadora y muy cambiante definitivamente si te gusta el cambio y te gustan los retos esta es ofrece uno de los mejores salarios en el mundo si también lo hace a partir de pandemia subió un montón ahorita vemos que los salarios se han venido corrigiendo vemos que hubo una especie de burbuja que no sé si ya se toteó o no pero si si hay un tema ahí es que había demasiada demasiada demasiados puestos y en búsqueda de desarrolladores y no habían suficientes desarrolladores así que pues las personas se estaban moviendo se los estaban jalando porque tienen mayores salarios en este momento se ha corregido un poquito ya no está igual pero aún así sigue siendo uno de los mejores salarios a nivel de 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 tipo de trabajo en el mundo algo que me parece genial me incluyo yo trabajar desde la casa trabajar de forma remota es algo que yo creo que se volvió un gran beneficio después de la pandemia y que hoy seguramente es uno de los mejores PERC que uno puede encontrar en una empresa se está transformando aquí vuelvo y lo conecto con la inteligencia artificial si se está transformando todavía no ha llegado al fin de todo este proceso no sé qué va a pasar el próximo año no sé si va a salir algo mucho más inteligente de lo que ya tenemos o cómo nos va a afectar realmente en nuestras vidas todavía estamos viviendo como esa transición entonces hay alta expectativa ahí al haber mucha plata como lo dije antes en las gráficas que les mostré igual pues puede haber grandes oportunidades de empleabilidad importante pues el inglés el inglés en esta industria es súper clave y entre las personas que no tienen inglés y que tienen inglés pues consiguen empleo más rápido y con mejores salarios y la inteligencia artificial no para entonces esperemos a ver qué a ver qué ocurre durante los próximos meses porque este tema cambia casi que de semana a semana y ya esas serían mis conclusiones no sé si tienen preguntas que podamos resolver perfecto bueno en este momento estamos habilitando para todos los asistentes el micro los micrófonos permítame por favor por si quieren hacer algún aporte comentario y también tenemos habilitado el chat de esta reunión ingeniero Luciano Vaca bienvenido puede habilitar su micrófono por favor estoy activado gracias Manuel buenas tardes ingeniero muchas gracias por la por la charla yo tengo una pregunta referente a lo de la hoja de vida de una sola hoja cómo cómo lograr eso cuando se tiene una experiencia de más de 10 años a veces hasta superior a 20 años y lo que vos mencionaste ahí que no que eso es sin mencionar cosas tan relevantes como los logros portafolios desafíos y todo eso cómo lograr tener una hoja de una sola página de una sola hoja física teniendo todo esto ok hay varias estrategias una de ellas incluya su foto sé que sé que digamos que tradicionalmente en Colombia no ponen la foto incluso he visto hojas de vida que adjuntan su 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 qué su diploma adjuntan su cédula un montón de cosas no ponga la foto trate de dejarlo de pronto a dos columnas también pues definir cuáles son esos esa experiencia laboral que más destaca sobre el listado que tienes dale una mayor importancia a esos trabajos que que pueden reflejar más tu experiencia quizás si tienes arrancaste como hagamos un ejemplo a nivel de desarrollo si arrancaste como asistente de soporte o o analista de sistemas y arrancaste digamos como a nivel de soporte pero estás aplicando para desarrollo de software o incluso para liderar un equipo de desarrollo un tech lead pues digamos que no es tan importante definir ese ese cargo más bien buscar un cargo o una experiencia laboral en donde tú si estaques esas características o esas habilidades que tuviste en ese cargo que te van a aportar para el cargo que estás aplicando entonces si yo me quedaría con unas tres de cada tres tres referencias laborales las más importantes haciendo de gran foco hacia donde voy a aplicar y y tratar de quitar lo que hace ruido doble columna no pongamos la foto quizás incluso ni siquiera es importante a nivel de desarrollo de software donde vives si vas a aplicar a un trabajo remoto entonces uno puede ir comenzando a organizarla para que no quede tan larga también la descripción de la persona también déjala un poco corta que no sea tan larga no sé si si es claro lo que acabo de decir o tienes alguna otra duda si entiendo lo que mencionas pero en lo personal y creo que hablo por más de un buen grupo de personas esas acciones ya se ya las he realizado tengo experiencia asociada a los temas que aplico y pues me sorprendió bastante lo del tema de una sola hoja llegar a reducir una sola hoja y que pues sea llamativa a las personas donde va a caer que puede ser de tú es un es un gran desafío porque no o sea por más que uno quiera a veces se bajan los espacios en tamaño de la letra lo que tú dices de las dos columnas entonces después le resulta ahora lo que están diciendo que los ATS no leen dos columnas entonces ahí lo descartan y nunca llegó al reclutador entonces el tema se vuelve complicado ambivo porque si complazco al reclutador no puedo complacer al ATS si complazco al ATS no puedo complacer al reclutador entonces eso es sí sí es es claro es es claro igual digamos reclutador va perfilando a la persona pero pues el reclutador al final no es quien lo contrata lo que me ha pasado es como digo a mí me llegan hojas de vida que tienen más de tres hojas yo cuántas cuántas hojas de vida pueden llegar cuando no tienen una posición abierta pueden llegar un montón entonces uno lo que hace es ir y buscar como lo más característico no vamos a leer todo y especialmente los últimos o los más recientes trabajos son los que uno va y mira pero no va a mirar el histórico o al menos en mi caso eso no ocurre yo también necesito velocidad a la hora de validar las hojas de vida entonces entre más rápido uno pueda llamar la atención con su hoja de vida mejor ya uno se podría estar apoyando con una página web personal quizás allí sí puedes poner exactamente toda la experiencia que tienes pero sí yo focalizaría y trataría de reducir la mayor cantidad de ruido para que la persona que está analizando mi hoja de vida lo entienda rápidamente aquí está la parte que necesito validar listo este me interesa listo con gusto gracias ingeniero Luciano por su intervención aquí tenemos otra manito levantada el ingeniero John Edier tiene habilitado el micrófono bienvenido muchas gracias buenas tardes yo solo quería preguntar qué hace uno cuando no tiene la suficiente experiencia laboral para determinado cargo y donde pues uno ve que la gran mayoría de las empresas mínimo piden dos años de experiencia tres cinco entonces realmente es como abrumador en ese sentido qué hace uno ahí en ese caso super cuando nosotros estamos buscando en la compañía personas y llega y de pronto es un cargo para de entrada un entry level es super clave ver su GitHub en caso de desarrollo claramente o su portafolio para un diseñador porque aunque no tenga la experiencia de haber trabajado en otra empresa puede de esa forma mostrar sus capacidades si por ejemplo usted necesita validar experiencia o conocimiento frente a una compañía podría estar haciendo un repositorio en GitHub hace su trabajo incluso podría hacer su misma plataforma web la podría programar la monta ahí la documenta bien para que una persona pueda entrar y mirar tiene un GitHub voy a mirarlo y comienzo a mirar qué buenas prácticas está utilizando la recodificar cómo está abordando qué lenguaje está utilizando qué tan complejo es lo que hizo uno puede llegar a darse cuenta sin necesidad de la experiencia por medio de ese tipo de como de trabajo demostrable sería como lo que yo le diría listo muchas gracias súper a usted ingeniero por sus aportes ingeniero John bueno alguien más que quiera de pronto hacer alguna consulta comentario aporte ingeniero Felipe bueno por el momento no recibimos más inquietudes no sé si de pronto nos pueda dar una conclusión final del asunto por favor bueno pues a todos ustedes muchísimas gracias por el espacio espero la información que se ha brindado les sirva de algo en el futuro tengan presente que este tema de la inteligencia artificial yo sé que fui muy incisivo con el tema pero es que lo estamos viviendo un montón al punto en que la inversión que se está haciendo en la industria está toda focalizada a temas de inteligencia artificial entonces aquellas startups que sepan construir sobre inteligencia artificial y sea un producto innovador pues van a tener una mayor acogida y ahí es donde está el dinero y ahí es donde pueden haber oportunidades de empleo entonces aprender aprender hay un montón hay modelos que son gratuitos es decir el acceso a esta información realmente está ahí está en internet la pueden encontrar y creo que es la mejor forma de prepararse para lo que viene estar atentos a todo el tema de inteligencia artificial y aplicar los temas que les comenté sobre cómo aplicar a la industria perfecto ingeniero bueno aquí tenemos otra intervención el ingeniero Daniel Enrique Medina ingeniero Daniel bienvenido puedo habilitar el micrófono por favor muchas gracias bueno no muchas gracias Luis Felipe yo soy el presidente de la asociación colombiana de ingenieros yo recibo dos inquietudes que te quería preguntar la primera es de los entry levels que son los ingenieros muy jóvenes que me dicen bueno yo quiero trabajar en software pero yo no tengo experiencia y he hecho algunos por ejemplo he hecho algunas cosas en GitHub pero son como proyectos de universidad o de pronto con una startup y entonces ellos sienten que que eso no les va a servir de mucho y sienten que están como en un círculo vicioso donde les piden experiencia pero no la tienen y no saben cómo construirla esa es la primera pregunta y la segunda es el otro extremo ingenieros de mucha edad que se quieren reconvertir y les pasa lo mismo no saben de lo nuevo entonces no sé ustedes en las empresas primero qué tanto influye la edad y segundo estos dos extremos ustedes como como habitualmente en el proceso de contratar gente miran esos dos casos ok normalmente en una compañía de producto hay la capacidad o la posibilidad de tener entry levels la compañía cuando está sacando cargos o posiciones seguramente tiene un entry level alguien que ingresa sin ningún tipo de experiencia pero debe ser validada frente a lo que les comentaba como un portafolio o un proyecto en github hay empresas en nuestro caso digamos que hacemos una avaliación de pensamiento crítico en donde hacemos una evaluación de cómo abordaría cierto problema ponemos un ejemplo de algoritmia y la persona tiene que desarrollarlo entonces digamos que aunque es importante tener en nuestro caso tener un proyecto donde podamos evidenciar esa persona qué capacidad tiene también necesitamos validar cómo cómo piensa ese pensamiento crítico y poder encontrar un buen perfil que pueda ser pulido entonces yo creo que las empresas en nuestro caso digamos que tengo como unos pensamientos encontrados porque en nuestro caso no contratamos entry levels pero no lo contratamos es por nuestro modelo de negocio y es que nuestro modelo de negocio son es es que ofrecemos servicios de desarrollo a otras compañías no podemos poner a entry levels porque necesitamos asegurar un mínimo de calidad y de velocidad pero para empresas que son de tipo producto en donde internamente construyen todo su ecosistema o su aplicación ahí sí pueden haber mayores oportunidades y seguramente habrá alguien que lo pueda ir mentoreando entonces yo yo creo que es algo duro hay que destacar de alguna forma capacitarse con inteligencia artificial seguramente va a ser una gran un gran skill también trabajar el tema de cómo presentarse es importante esas habilidades blandas que uno pueda de pronto encajar cuando está hablando con la otra persona que logra ver un poco de empatía también ayuda porque no todo no todo son habilidades duras es decir yo creo que lo más importante en una compañía es encontrar que haya un fit cultural que la persona que estoy entrevistando si encaje con mi cultura de compañía y de forma secundaria serían las habilidades duras las que uno evaluaría entonces en nuestro caso digamos que empieza así primero validamos que la persona tenga el fit y luego revisamos temas técnicos y pues hacemos un balance de ver si nos funciona o no si le podemos aportar o no y también ver la proyección de la persona en cuanto a adultos lo que pasa es que yo entiendo es difícil entre mayores son las personas pues es que también este es un tema de mucho cambio y si la persona no está al día con las tendencias pues deja de ser competitiva entonces yo creo que no es un tema no es un tema de edad sino también es un tema de estar activo aprendiendo cosas nuevas y eso es lo que pide también la industria porque uno puede tener 30 años en el sector y saber un montón de algo en específico y ahí es donde comienza a agregar barro a la compañía o por qué no moverse a otro tipo de cargos más de manejo de personal y no tanto temas técnicos que sería como la otra vertiente ya no me voy solo como el más duro sobre una sola tecnología quizás sino ir y manejar gente aprender a manejar equipos que eso definitivamente es otra carrera una cosa es la parte de ingeniería todo el tema de ciencias exactas pero una vez comienzas a manejar gente y dejas de codificar empiezas otra carrera a la cual no nos han entrenado mucho cometemos muchos errores pero podría ser también otra posibilidad super super no perfecta la respuesta te aprovecho para hacerte otra pregunta si la asociación colombiana de ingenieros a 100 quiere ayudar a los ingenieros e ingenieras a encontrar trabajo y a las empresas a encontrar talento ¿tú qué sugerencias nos harías? ok pienso que hay que buscar espacios de conexión hay que buscar lo que la industria está solicitando quizás incluso participé en una definición del PEMS o de la universidad militar en algún momento porque hay que acercar esos dos o sea una cosa es lo que desde la universidad se va formando a la persona y otra cosa es lo que la industria está buscando entonces sería bueno tener espacios donde uno pudiese conversar sobre esas tendencias y de pronto por qué no buscar algunos cursos algunas cosas que nos ayuden a prepararnos para lo que la industria está solicitando pienso que por ahí puede llegar a ser como buscar esas charlas oiga estamos hablando de inteligencia generativa estos son los nuevos modelos que hay cómo las empresas los están utilizando qué hay que aprender qué tipo de nuevas tipos de empleos se están generando con inteligencia artificial seguramente los entry levels van a tener que aprender otro tipo de cosas porque la inteligencia artificial va a ser la parte de ciencias exactas seguramente no se ve ya 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 pero para allá va la tendencia entonces yo pensaría en eso como tener esos espacios de comunicación y difusión para que las personas que están buscando empleo sepan qué es lo que las empresas están buscando y se logren capacitar o entender sobre ese tema para que puedan ser más competitivos perfecto Luis Felipe me queda muy claro que necesitamos una segunda charla tuya si si estás de acuerdo para empezar a profundizar creo que vamos a hacerlo con las demás empresas y y yo cierro pues ahí mis preguntas de nuevo con un agradecimiento mucho a ti y a y a Carolina que fue la que nos hizo el contacto a tu gerente comercial y y deseo pues la palabra aquí al organizador de Hacienda bueno muchas gracias a ti gracias ingeniero Daniel por los aportes bueno al no haber más preguntas le agradecemos a todos los asistentes que nos acompañaron por primera vez los que ya nos vienen acompañando por mucho tiempo ingeniero Felipe por su valioso tiempo por toda la información en la exposición suministrada bueno a todos los participantes agradecemos su asistencia y a sus correos llegará una encuesta para que puedan evaluar su experiencia el día de hoy en esta conferencia también queremos aprovechar para invitarlos a que participen de nuestras próximas conferencias mañana 10 de la mañana cómo impacta las empresas la reforma tributaria 2024 y a las 3 de la tarde cómo impulsar la innovación y creatividad en los ingenieros temas bastante interesantes para que se agenden y nos puedan acompañar bueno con esto vamos finalizada la actividad recordarles también que dame un segundo bueno a los correos van a estar recibiendo una encuesta para que por favor la diligencien y nos compartan su experiencia al día de hoy por el momento les agradecemos nuevamente y que tengan un feliz resto de día bueno muchísimas gracias hasta pronto gracias Gracias por ver el video.